Tierra como el viento, cariñosa como el mar Y ese como un beso, no puedes pasar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Y eres como otra sin tu mar Tierra como el viento, cariñosa, 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 cariñosa Y eres como otra sin tu mar Tierra como el viento, cariñosa como el mar Y ese como un beso, no puedes pasar por eso Y ese como un beso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Y eres como otra sin tu mar